Música Mejor lo digo yo Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y por último Neptuno No, estén, estén, nos asentamos en sus frases, por favor, no se llevan todas sus señas, para que ya te haga, todos os carámenes Esa es la primera vez, ¿eh?, ¿eh?, ¿verdad?, 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 ¿verdad? ¿por qué es eso?, la Tierra es un planeta hermoso y único, formado por 70% de agua y 30% de tierra, donde habitan miles de seres vivos como lo son ustedes los humanos Son muy bien afortunados de vivir en un lugar así Deben cuidar más a su planeta Si no lo hacen, terminarán acabando con su existencia Y en ningún lugar del universo encontrarán otro planeta mejor que la Tierra Yo ya debo ir, Metrorícolas, agradezco su compañía en esta aventura y espero que hayan tenido un buen viaje y perdón por la turbulencia No olviden visitar las demás estaciones que encontrarán en el centro comercial Podrán aprender sobre el universo y descubrir sus secretos ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!